Los profesores del área de inglés del Instituto Técnico Aquileo Parra organizaron el primer festival provincial de la canción en inglés que contó con la participación de colegios de Charalá, Socorro, Mogotes, Curití, Páramo, Pinchote, Cabrera y Barichara. Everybody in, everybody in, everybody in, everybody turn around, everybody shout, hey, everybody ready, here we go, let's do the penalty, oh, right, right, left, R. Everybody in, everybody out, everybody turn around, everybody shout, hey, everybody ready, here we go, let's do the penalty, oh, right, R, left, R, right, left, everybody in, everybody out, everybody turn around, everybody shout, hey, everybody ready, here we go, let's do the penalty, oh, right, R. Let's do the penalty, oh, right, R, 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 right, R ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, let me photograph you in this light In case it is the last time that we might Exactly like we were before we realized We were sad, don't get it old, I'm easy, restless It was just like a movie It was just like a song When we were young When we were young When we were young When we were young It's hard to win me back Everything you takes me back to when you were there To when you were there And above me keeps holding up Just in case it hasn't gone against I still care Do you still care It was just like a movie Mi nombre es María Margarita Franco López y vengo representando al Colegio Universitario del Socorro Cuéntenos cómo se sintió, cómo le ha parecido este festival de la canción inglesa Me parece que es algo muy importante para todo el pueblo, Arichara y para Santander como tal porque incita a la gente al interés sobre el inglés, al interés de la música, sobre todo si es el primer concurso es muy bueno que lo sigan haciendo para que la gente se vaya incentivando, eso es algo que da mucha importancia a la gente, a los niños que les gusta cantar para que sigan por la música y sigan en el mundo del inglés que es un mundo que en este momento es supremamente importante para toda la sociedad. Háblenos de la canción con la que participó, cuánto tiempo lleva preparándola, cuánto tiempo lleva usted también con este gusto en la música también? Bueno pues mi gusto por la música lleva más o menos casi desde mis 5 años porque por parte de mi familia todos son músicos, todos son cantantes y es algo que me han inculcado a mí desde muy pequeña Esta canción llevo preparándola más o menos hace un mes, es una canción muy importante, es una canción que consideré que tenía un muy buen registro y era una muy buena canción para darla como concurso La cantante de esta canción es Adele, es una de mis cantantes favoritas, entonces la vi como una mejor propuesta, como la mejor propuesta para el concurso Agradecer a mi familia, agradecer al colegio Aquileo Parra por la invitación y agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en este concurso y que pues en fin y al cabo sin este instituto, sin mi familia, sin todo no hubiera sido posible este premio Nosotros somos México. Nosotros somos gente Nosotros somos participants. Todos nos sospechamos La cantante de estasIGN Y nos Southam Amén Quiero Te iría En esta vida, en caso de que es la vida que nos podríamos ser exactamente como nos hicimos antes que nos realicen Pero estamos mal, no me lo hago, no me lo hago, no me lo hago, no me lo hago No me lo hago, no me lo hago, no me lo hago No me lo hago, no me lo hago, no me lo hago